Y en Denver se realizará mañana un importante foro donde latinos de Colorado podrán participar en diversos temas como políticas públicas. Vamos con nuestra compañera Maralí Madrid con toda la información respecto a este foro. Maralí, ¿cuál es el principal objetivo de este foro? Vanessa, básicamente lo que buscan es que los funcionarios electos puedan conocer de cerca las necesidades de la comunidad latina en nuestro estado. El foro latino de Colorado invita a la comunidad en general a asistir a la sexta cumbre anual sobre políticas públicas, la cual se llevará a cabo mañana sábado 10 de enero. Dentro de los temas que se discutirán está la creación de equidad en la educación de los latinos, inmigración, justicia racial, al igual que talleres sobre salud, servicios humanos y medio ambiente. Vamos a escuchar directamente con los políticos quienes estarán discutiendo estos temas tan importantes en la sesión legislativa que empezó el miércoles pasado. Entonces, platicando directamente con ellos fuera del Capitolio para que nos escuchen a nosotros, eso es sumamente importante y estamos súper orgullosos de este evento. El objetivo principal de dicha cumbre es desarrollar soluciones para presentar ideas sobre políticas sólidas, estrategias y expectativas, todo con el fin de asegurarse de la rendición de cuentas y resultados de los funcionarios electos. Cualquier persona que esté interesado en aprender más y también para tener su voz escuchada por parte de los oficiales elegidos debe de asistir a este evento. Estamos esperando más de 200 personas. La cumbre se llevará a cabo en el Tívoli, ubicado en el Auraria Campus de la Universidad Metropolitana de Denver y dará inicio a partir de las 8 de la mañana. Para registrarse y obtener más información puede visitar la página de internet www.coloradolatinoforum.org Hasta aquí mi información para Noticias Colorado, Maralí Madrid. Ahora regreso con Vanessa a los estudios. Muchas gracias Maralí por esa importante información para nuestra comunidad.